buenas tardes a todas las people de youtube estamos aquí en el restaurante están en quality restaurante y eventos bienvenidos estamos sirviéndoles de 8 de la mañana a 5 de la tarde todos los días y que están invitados que los recomienda aquí jefe pues acá tenemos mariscadas tenemos platos de carnes tenemos parrilladas familiares tenemos desayunos por si usted también y le puede montar su evento perfecto han invitado muchas gracias gracias pero ese laid-back spot me know they recommended me spa so you already know i'm already over here took me a while to get out here but as you can see the view is lovely muy hermosa la vista aquí y me ha recomendado este lugar unos familiares que están en los eeuu lo han visto en las redes sociales y aquí estamos no turisteando yo lo que siempre hago es compartir lo que yo hago el día a día y el día a día de los salvadoreños entonces ahora venimos aquí a turistear con mi familia está la gente disfrutando de bañándose con todo un saludo para toda mi familia que jamás creyó en mí y mire cómo estoy un saludo a toda mi gente que está ahí en suiza un saludo a conocerlo muchas gracias y buen lugar la gente no estamos aquí caballero estamos en el lago de los pangos caballeros señoritas toda suiza se puede venir a turistear aquí acabamos de conocer una persona increíble en la que está grabando por favor denle like suscríbase y hagamos millonarios a esta persona ahí está pues muchas gracias ahí estamos caballeros grabé la foto grabé la moto para que vea ahí para que vea que jajaa aquí es donde están las famosas pescaditas de Apulo hey Firolai que onda pues vos vas a mandar un saludo que onda tal vez traerle alguna chuchita por ahí o menos por el cari vivo está bonito aquí la verdad primera vez que vengo pero la gente es bien amigable como ustedes pueden ver hay varios lugares aquí pero a mí me recomendaron el quality entonces ahí donde estamos nosotros no pero toda esta zona es de pesca como pueden apreciar todas las lanchitas ahí la gente en la rebusca buenos días ya garrope fresquecita y esa como la edad ahorita voy a venir entonces y vamos a comprar un par de libras es lo que me gusta el salvadoreño me de que el salvadoreño trabajador siempre es bien amigable ahí está la gente en la rebusca ve tirando la atarraya con todo ve que bonita está la cabrita ahí bien chiquita está dormida ve cabrita cabrita este es el tipo de cosas que uno no podía hacer antes ahora uno solo puede andar caminando libremente como que sin nada gracias al presidente más antes no me hubiera venido a meter yo aquí aunque sea un lugar turístico pero no es bueno andar solo caminando sin conocer a nadie pero ahora como cosas están mejor pues entonces uno se puede dar el lujo de poder caminar libremente sin tener preocupación que le salga ahí es un terrorista el que le pide el duey ya agarraste algo gordo nada tan arisco jefe tan arisco jefe tan arisco jefe pero ya va a salir algo primero dios hombre ya va a salir hay que perder la fe cabal más tarde más tarde ey pero esas profesionales aquí anda esteo jefe no es sencillo ¿quiere mandar un saludo? si hombre pues aquí lo encontramos en el lago de Apulo ¿tiene algún familiar ahí afuera del país que le quiera mandar algún saludo? claro en Nueva York ¿a quien? este le voy a mandar a Wilber guardado presa ahí está ahí para Nueva York aquí es de Apulo muchacho le estamos mandando un saludo que es familiar suyo que es primo hermano tío ahí está ey si ve a su tío acuérdese de él y mándele ahí algo sí o no ya va a ser navidad ahí ahí estamos con cualquier cienpecito no van a querer mal jajaja eso es lo que estoy hablando hermano no era así antes no podías caminar por aquí sería peligroso cualquier momento si alguien pudiera caer el azul y estaría mal pero ahorita gracias a dios uno puede andar caminando por aquí todo libremente sin ningún temor todo bien tranquilo bien sano mire ese lugar que bonito se ve ahí ha de ser un restaurante se ve muy hermoso la verdad para que ustedes puedan apreciar el salvador tiene lugares hermosos lamentablemente era bien mal afamado el salvador pero no todos los salvadoreños somos malos no todos los salvadoreños somos peligrosos como pueden apreciar la gente salvadoreña trabajadora y aprovechando que está aquí pues me voy a comprar unos pescaditos dicen que son de vivero pero están aquí a la lado del río entonces me voy a llevar unas milonjitas cuando llegue a la casa las voy a hacer fritas y aquí estamos disfrutando en el pulo no se olvide de su tío mándele unos 100 pesitos que ya viene navidad y las pescaditas pues jefe ya cayó algo ya cayó algo jefe algunas pescaditas no que no le ha caído y unas pescaditas me quería llevar no ha caído dije que son buenas las pescaditas aquí en Apulo va con todo pues y en ese voladito voy a ir a pescar es increíble como está de limpia esta agua realmente no había visto agua así aquí en el salvador tan limpiecita primera vez que veo agua así tan limpia que se pueden ver hasta las piedras ven agarrate algo cipote no, 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 no ¿Cuántos pescados son por un libro? hay de 3 por libras 3 por libras Los más grandecitos también Ahí está Dame los tres más grandes ¿Cuánto va a ser? Ah, pues ahí está el cabal Ahí está ¿Mis pescaditas no tienen? ¿Cómo? No, es bote si no tenemos Es bote le dicen Sí No han bajado las que venden ¿Pero van a bajar más tarde? Más tarde, bien, tal vez Aquí está la gente, ve Disfrutando Libremente Sanamente Chilling Hey, pirulais ¿Qué onda? ¿Estás con todo? Ahí vamos Buen provecho, hermano ¿Ves? ¿Ves? Un saludo de aquí, hermano Los niggas están bailando aquí Por real No hay nada Ven aquí, ¿sabes? Relax con tus amigos Un pequeño pecho Un pequeño pecho No puede pasar con eso Por real Es muy lindo Un pequeño pecho Un pequeño pecho Dice que más tarde Van a venir las señoras Que venden las pescaditas Ey, pero está de vergón Porque si vos querés venir aquí Te fríen tu pescado Te hacen tu sopita De pescado Disfrutando Y a pulo Ahí están tirando la aterraya La gente Auxilio, auxilio Me está ayudando ¿Ya cayó algo? ¿Hay pescadita? Para comer y vender Ahí está, ahí está Ya voy a regresar Ahora voy a buscar cambio Pescadita Voy a querer para hacer las fritas Chivo No se vaya a ahogar Tres dólares Tres dólares Tres dólares De las chiquititas para hacer las fritas Es que no ha agarrado mucho ¿Cuánto tiene? Tres dólares Tres dólares Tres dólares Tres dólares Tres dólares A mi Allí a mi mamá. Ay, quiero salir. A mí me lo cerramos, pero no lo dejaron. Yo, yo, yo les digo, el pastor, para mí, un aspecto, el pastor, una gran persona, y todo. Yo nunca me había alejado. Y yo soy de las hermanas. lo voy a pasar al frente a dar un testimonio yo me voy a ir con el mira, a mi siempre me ha gustado llevar para acá está hecha la hermana ahí está allá lo tiene ahí está, ¿cuánto va a ser jefe? ¿cuánto va a ser? ¿cuánto va a ser? estoy aquí con estos gatos, estas personas de Cali están locos de aquí y quieren traer un saludo de Cali así que ya saben, la familia Marroquín está aquí Fernando Marroquín dígale un poquito a la gente, ¿cómo es el vacil aquí? ok, aquí nosotros somos locales, vivimos en Los Ángeles pero somos locales ahí andamos rodeando todo el lago con esa nave que tenemos ahí parqueada enfrente con esa lanchita, con todo con todo y invitamos a toda la gente que venga a que dé un tour alrededor del lago para que sepa la hermosuda del lago ok, aquí todo tranquilo, dígale a la gente que aquí no hay ningún problema aquí nosotros somos tipo puros ticos, pura vida papá ahí está muchas gracias ahí Mariona 503, ahí me van a encontrar y ahí van a ver este vídeo ok, lo voy a ver Mariona 503 correcto Jajaja 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 so y ya ustedes saben, voy a hacer un rápido turn en la lancha vamos a dar la vuelta aquí para que den un taco de ojo bajen 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 jajaja bajen 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 Aquí están los inflables, no sé si los admito, los carneros altos, ellos van de la alcaldía, pero aquí los ponen, esta es la segunda etapa, y al otro lado de la punta esa, es la tercera de lo que es siempre para el punto, o al día de la que leamos, y ahí para allá sigue el viaje de Vicente. Las señoras que están ahí, ahí donde están ustedes, son los dueños de ellos. Se llama Florcita, yo les recomiendo eso porque incluso traigo gente en camera. Porque le pueden comprar pescaditas. Miren, esas las van a vender en todo. Solo que hay quienes cocinen diferente, si falta la comida. De ahí el modito de los mares de León, si quieren una orden de pescaditas, se la dan. O sea que allí no le tienen eso. Y eso es lo llamativo de acá, las pescaditas. Miren, hasta aquí llega el malecón, con Villamela. Ya de aquí para allá, el club está ahí. El estadio de fútbol, ahí está todo, hasta allí al final. Espera. Cuéntame. Lábana y Coreth's del Poderico. Lábana y Coreth. Quente llám Ар Quietwax. Todo esto del culo es el para atrás del río Toby, hasta el otro lado, aquí hay casas de lujo, manchas de fútbol, navaja de técnico, mira la casa de lujo, todo eso es del Toby, vete allá al otro lado, tiene billete para gastar ese maestro, nada en peria, y nunca han habitado en esa casa, solo de adorno las tiendes, por eso tiene una de las pequeñeces de lo que tiene, ¿qué es el pequeño es para él? Hey, that cat, you know what I'm saying, hermano Toby, man, that cat, he having a lot of fucking money, man, y no, ya, like, que buen negocio, la política, y, hello, hell you. That's how I be out here, man, like, that's why a lot of people be getting into politics, because they be stealing a lot, and you know, a lot of people be into church stuff, because, you know, they be getting a lot of money too, like, this thing of Toby, you know what I'm saying, like, this cat, you see, and he got a bunch of land out here, you know. Isla del amor, jefe. Isla del amor y el nombre de ella es Chachagazo, es el propio nombre. Estas quieren arkadaşlar. ¿Está? Ahí está. Ahí está. Y gana. Olha, va! No. 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 Se acabó la cora, mister. Ya lo quedamos sin saldo.